Hola que tal mis amigos, espero que estén muy bien, que tengan un excelente día Amigos, esta vez vamos a ver que tal nos van las fresas nuevamente, esperamos que nos vaya muy bien Vamos a ver si ya por fin se dejan venir los premios En estos 10 amigos de la semana, a ver que día les subo el video de De lo que, de una noticia que les quiero dar amigos y pues un video les voy a hacer especialmente para eso Pero es sobre lo que les iba a decir de los pagos, ya les explicaré en ese video todo a detalle Y pues ahora si amigos vamos a ver como nos van a jugada Y recuerden estamos haciendo shorts de maquinitas tragamonedas que nos encontremos De apeso o nas pinball, a veces ahí saco unos buenos shorts, espero y los apoyen Y ahora si amigos nos vemos hasta el final del video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y esperen un video que les voy a subir en esta semana amigos. Que como lo dije en el otro video. Que ese video voy a explicar todo a detalle. Porque quiero hacer como un sorteo. Así para mis suscriptores. Pues es que digo que vamos a ver que dinámica hacemos. Y quiero especificar pues en ese video. Todo lo de youtube. Que de los pagos y eso. Quiero ser pues real. Vean que pues. Que es lo que realmente se gana pues. Entonces ahí les voy a enseñar todo. Entonces ahí les voy a enseñar todo. Y pues ahora si amigos. Nos vemos en un siguiente video.